Subido a las torres de piedra rosada que tu fe cristiana supo levantar Como cuando chico tiendo la mirada buscando tu norte y empiezo a soñar Por los ojos altos de tu madre patria te adivino tiempos de justicia y paz Será porque en tu alma sesquicentenaria brillan los espejos del viejo Iberá Que el alma celeste de tu gran laguna se abra hacia el futuro enfragante y rupé Y en la cama verde de sus embalsados fecunde tu sueño el yacyateré Que al mosquiterío de tus males sales se lo lleve un viento de prosperidad Para que en la taipa de tus arrozales se embolsen sudores que se han vuelto pan Que el copete rojo de los cardenales prenda fuego al monte de tus ñandubay Y el sol guarecido en tu leña campana entibie los julios de tu ancianidad Que el bellón precioso que anda en tus majadas nos regale siempre un cordero pascual Mientras escarmena, se hila y se ovilla la sabiduría de tu gente abajo Que entre tanta hacienda que embarcan tus menchos no se vaya nunca ese toro ñarón Que anda en tus asados y en patios de orilla saca polvaredas y hay un acordeón Que el genio festivo que baila en tu sangre, el que chacotea en la comparación Relate en compuestos cada sucedido y escriba la historia de nuestra emoción Pues necesitamos saber lo que fuimos y hallarle a la vida su precio y sabor Solo si sabemos de donde venimos, seremos capaces de andar sin tutor Que ese temple gaucho de tu hombre de campo Que esgarra coraje, trabajo, honradez Sobe tu esperanza que estudia y progresa Y trence tu esfuerzo con ganas de ser Que tu artesanía de hierro forjado Que guarda entre rejas tu faz colonial No encierre a tu gente en lo que fue el pasado Aunque la defienda de la novedad Que tu sentimiento religioso de antes se retorne Y haga la comunidad de fe, de esperanza y servicio fraterno Para cada barrio y paraje rural Que las cuatro rutas que te estironean con sus cuatro rumbos que duelen en cruz Te acerquen el pulso caliente del mundo Que el silencio quieto de tus pedregales se vuelva cantera, camino, hormigón Y en las toneladas de tu piedra mora Se agarre el cimiento de un tiempo mejor Así mi Mercedes, te nombro y te canto Así correntino, a lo castelán Le ofrendo a tu virgen y pongo en sus manos Mi sueño argentino y mi tiempo de dar Todo, lo que pienso, lo que digo y hago Tendrá el sello tuyo, por gracia de Dios Y como tu virgen, madre del payubre La celeste y blanca, sobre el corazón La celeste y blanca, sobre el corazón Gracias.